Check, 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 check the lyrics, check, check, check Check, 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 check Check, 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 check Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por tomarte el tiempo para ver este video. Mi nombre es David Obando. No olvides, si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, un like. Te invito, si te gustó igual la puedes compartir con alguien que le pudiera gustar también, ¿sale? Muchas gracias. You call me love, you call me love, you call me friend, you call me friend. You call me love, you call me love, you call me love, you call me love. You call me love, you call me love. You call me love, you call me love.